hola gente estamos en un nuevo vídeo es una reacción de un tema de casey o se llama pavos reales con hermano l sabu pone chance enciclopedia sólo conozco aquello enciclopedia ojalá me impresione voy a estar parando este vídeo cada dos segundos vamos en 3 2 1 lo primero que podemos nada mentira está gemelino judico tú no tienes nada que hacer ha venido el asesino fino que te manda de placer me encanta ese chuleo de casey o no sé le noto una energía muy diferente ha hecho temas que he escuchado del tipo medio triste y tiene estos temas así de los dos me encantan de verdad es muy bueno me cuenta cuando empieza a estudiar la base y no gente no estoy patrocinando jugo ojalá así que no quiero saber con quién estoy relacionado si me encanta con esa lista de quicio las líricas así no sé es verdad que he notado que por ejemplo hay letra de quicio que la puedes poner en un solo tema que quedaría no es que hable de lo mismo sino que podría hacerse más largo si combinar esa letra que quedaría un tema sonó no sé me pasa lo mismo cuando escucharán cuando pienso este tema podría quedar exactamente con esta letra de este tema de un edad y un tema genial y bueno gente sigamos cuando javi llega al puto micrófono corre la voz y toda la gente se acerca al super estilo suave como el algodón prepara tus oídos para la fiesta sabuti hace levitar con su voz angelical K.C.O. tiene el flow más cabrona y el del ritmo tropical es enciclopedia este que se viene es el alemán hasta ahí la parte de K.C.O. es decir que estuvo muy 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 cebada me canto ese chuleo de la base como se pasó como fluyó de verdad fue muy bueno me encantó vamos a seguir suenan sus cabezas solo sueñan con grandeza sigilosamente entra destruye su fortaleza simple y minimalista de esta pista para mi otra conquista suéreme temenalista el nombre orquesta es gran liricista los piños me los pollo me los pollo ya no hay cuello te agarro por el cuello como a paneja de bueyes comete muy pronto cuando en madrid ya firmaba el muelle ya de pequeño tenía el campeón son un fray y un flow de reyes puede que tú en el maillen ojalá el tema sea así todo el tema no sé hasta ahora senté aquí si yo con un estilo ahí muy muy bueno este es un estilo diferente más variado con un poco de doble tiempo no sé ojalá haya más estilo diferente en este tema wow que bueno gente me encantó cuando dijo la parte cuando estaba en madrid firmaba el muelle no sé todo bien wow muy buena muy buena vamos hasta ahí la parte del tipo decir que no sé cuál es si es sabu o hermano l pero me gustó me gustó me gustó bastante si no te hacen un buen tema pero odio parar los temas pero que si o menos baja todo ni siquiera termina de subirlo al 100% el tipo al 95% de la subida pero que no por todo el mundo vuelca a esto te metemos un strike hijo de puta todo el tiempo gente por eso me tengo que parar no me gusta parar los temas no me gusta siento que no lo disfruto tanto pero no sé que voy a volver a escuchar este tema y lo voy a disfrutar en el doble esto es lo que diría yo esto es lo que quería yo que si yo un estilo chuleando el tipo con otro estilo chuleando y este estilo medio entonando chuleando ay que bueno gente wow me está encantando este tema posta no entendí ese patón literalmente no entendí esas referencias que no entendí no me juzguen que no 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 ¿Qué? No entendí nada Ese doble tiempo No, no entendí nada Bueno, ahora tengo que ir a la parte enciclopedia Porque no tengo un estilo de voz diferente Pero bueno, sigamos Es buenísimo este tipo Es buenísimo enciclopedia Buenísimo Buah, me encantó ese coro de fondo Me encantó Junto a Casey O Asesinos del micrófono Vaya se condió El que no vio no preguntó Aquí a cada ladrón se juzga por su condición Yo aquel la ventana cerró Cuando apareció Enciclopedia como el señor Javad Casey O Es sublime la escena del crimen Climen de dolor Máximo respeto a este conglomerado Por favor Creo que acá se notó la admiración de Enciclopedia Con Casey O Como no Yo yo hace un tema con Casey O Con Casey O Estamos rapeando con Casey O Sí, es Casey O Mira, estoy con Casey O Casey O Otoño Solo lo que han escuchado cantando Me entenderán Pero bueno Vamos a ver Lo último Creo que lo último Jajaja Tengo una falda ortográfica Red Respecto Nada mentira Muy bien El video Bueno el video Fue un video Leading pero me gustó Estuvo bien Me hizo entender muchas cosas Fue un temazo Fue un temazo Gente En serio En serio donde puedo agitar, puedo cerrarme más y todavía con un tema así, gente. ¿Qué no sé si se varía con un tema así seguido? Igual me se ve, aunque lo haya parado cada dos patrones, pero bueno. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. No se olviden de pasar a mi tema en la descripción. Vamos, pasame a mi tema en la descripción. Apóyame con un like, por favor, pasame a mi tema en la descripción.